El jueves 28 de abril, los miembros del canal Locos por Mis Cursos tendrán disponible la siguiente clase del curso de Access. En ella daremos por finalizado de momento el formulario en el que estamos trabajando en las últimas clases, añadiendo algunas macros que mejorarán la funcionalidad y usabilidad del formulario. Entre todas las que vamos a crear, destaca la macro que se ejecutará al pulsar este botón. Con él estableceremos todas las opciones de filtro a su estado por defecto y se mostrarán aquí los resultados que corresponderían a esas opciones por defecto. La idea sería que podemos llevar un rato realizando búsquedas con las diferentes opciones que tenemos aquí establecidas y llegar el momento en el que dices, oye, quiero volver a la situación inicial. Bueno, pues pulsando en este botón conseguimos ese resultado. Todas las opciones vuelven a su estado inicial y se realiza la búsqueda de citas aplicando esa configuración inicial. Esto es lo que vamos a realizar en esta clase. Como siempre, a este vídeo podrán acceder los miembros del canal Locos por Mis Cursos. Si queréis acceder a él o al resto de material exclusivo que estoy publicando para ese nivel de miembro, os podéis unir. En la descripción del vídeo tenéis el enlace para hacerlo. Es una suscripción muy barata que podéis cancelar y renovar en cualquier momento. Con ella actualmente tenéis acceso ya a 180 vídeos exclusivos. Muchas gracias por uniros.